Un año después ha vuelto a pasar en mejorada. Han vuelto los zombies y venimos de nuevo a combatirlos. Sí, estamos preparándonos. Parece que vas a entrar a una congregada aquí. Vamos. A ver a quién encontramos. En esta noche, estáis aquí para cambiar vuestro destino. Y lo mejor, ganaréis dinero. Sé que tenéis algo de dinero. Queremos que apostéis. Porque ahora van a combatir aquí, delante de vosotros. Vestido de azul, viene Chuso. Chuso entra a favor. Vestido de azul. Vestido de azul, viene el cachorro. ¡Cachorro! 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 Va de... de perraqui. Si parece un choto. Es que parece un choco. ¡Cachorro! 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 ¡Fuerte! 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 Nos han dado una ubicación, vamos a ir para allá a ver si conseguimos dinero porque aunque en el Apocalipsis no se le hace falta el dinero, hoy sí ¡Poder! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamonos de aquí! Acabamos de salir y ya nos persiguen dos flotas ¡Fuerte! 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 Atentos porque hay mafos si nos vienen por detrás Vamos un poquito más Pues a ver, vamos a jugar Un juego muy divertido, ¿quieren ganar dinero? Por siempre, quien lo recupere se lo queda Tiene la opción de compartirlo o quedárselo para él Es muy fácil, uno, dos, atraemos y... ¡A jugar caballero de boca! ¡Vamos! 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 ¡A llamarle! ¡Vamos! ¿Nadie hace nada al respecto de sacrificar a nadie? ¡Mira! 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 ¡Mira lo que te traigo! ¡Mira lo que te traigo! ¡Ahí estamos! ¡Buena noche! ¡Suscríbete! ¡Tu hijo, Galuga! ¡Tu hijo, Galuga! ¡Pita, bota acá! ¡Pote! ¡Poto! Mira, que es una zapatilla. Se acaba de comer a un amigo mío y solamente ha dejado la zapatilla. ¡Se han comido a Daniela! ¡Viva a Daniela! ¡Pota! ¡Pota! ¡Se han comido a Daniela! ¡Se han comido a Daniela! ¡Pota! ¡Viva a Daniela! ¡Toma! La será Miren para el otro No pasa nada, pues por atrás oyen gritos No pasa nada, no pasa nada 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 Sí, sí, relaja, relaja Sí, ya tenemos un rato de mil y pico ¿Qué tal? Bien, ¿no? Pero pobre ¿Dónde está el otro pobre? ¿Usted pobre? Poco arriba ¡Me queda un pobre! ¿Tú eres pobre? Tienes cara, sube Vale, a ver, el rico ¡Pero de un niño, De精ip ¡Permítenme! Poneros delante y de rodillas Yo te doy este revólver Y tú eliges si matas Algún Es una ruleta rusa Si cuando dispares No lo matas Esa persona Se queda con la mitad de tu pasta ¡A la pelirroja! ¡Uy! ¡Vaya! Tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada Ahora tienes Más o menos 5.000 pavos Y la capacidad de vengarte Puedes elegir Puedes elegir Llevarte la mitad de la pasta Ahora mismo y largarte O jugártela Con la ruleta Si decides matarle No le vas a pegar un tiro Lo vamos a colgar ¿Sí? ¡Llévate la pasta! ¡A colgarle! ¡Vamos, vamos, vamos! Y allá va ¡Qué sueño es esto, por favor! Os lo dije El dinero solo lleva a cosas malas Como la hoca ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí va! ¡El de la cero hormona! Un aplausito o algo Los muertos no se mueven Bueno Ahora eres oficialmente el rico más rico Te puedo dar Toda la pasta Si jugas a la ruleta Y matas a uno de estos Elige uno Y dale, cándela Míralo, míralo ¡Ale, enano! ¡No, para! ¡Uy! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Hola! Eres la extraordinaria propietaria De 5.000 y pico pavos ¡Bien! ¡Somos ricos! ¡Yo me he jubilado! Y... ¡Dani, no! Te puedes vengar De este cabrón Que te intentó matar Puedes poner esa botella Y reventársela en la cabeza ¡Yeah! ¡Una fuerte, vistas! ¡Un poquito de la Xavi! ¡Para! O Llevarte la mitad del dinero Que se queda con el dinero ¡Yeah! ¡Eso, la vida! ¡Eso, la vida! ¡Eso! ¡Eso, la vida! ¡Eso, la vida! ¡Eso, la vida! ¿Qué opinas? ¡Tenemos pasta! ¡Eso, la vida! ¡Eso, la vida! ¡No, qué coño! ¡Mátalo! ¡Sí o no! ¡No! ¡Mátalo! Tienes las manos tan sucias Como nosotros ¡No! ¡No, yo me las he enlobado! ¡Vale, vale! ¡Mátalo! ¡Que agradezco a ti! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Los muertos me respiran! Tienes... 10.000 y pico pavos ¡Hala! La señorita ha decidido quedarse con toda la pasta ¡Claro! ¡Pero que te queda dinero! ¿Y piensas tú que te ibas a escapar? ¡Toma 10 milagros! ¿No tenéis trabajo que hacer? ¡Pues ahora! ¡A ganar dinero! ¡Tienes más! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma falta! ¡Qué guay! Gente muriendo Gente muriendo es bien ¿Esto es una prueba o están por joder? Están por joder No, tú no eres nadie Hoy soy aquí yo la chica, ¿vale? Toma falsedad Oye, perdona Soy la chica de los de blanco ¿Dónde está tu documento de los de blanco? Los muertos deambulan quitándoles la vida Enfrentarse a ellos es la única salida El virus está en las calles, bares y bancos Para combatir esta mierda Llegaron los de blanco No luchamos, simplemente los esquivamos Si jugamos en equipo ya verán que los logramos No todo es velocidad, ni tampoco agilidad También usa el sigilo como el DJ Elvin y Lov